muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día de atención noticia importante de color típicos en realidad son dos así que la primera de ellas atención todos es la más importante y hay hackers en el multijugador yo tengo la teoría que ahora la comentaré pero ayer por la noche coincidiendo con el lanzamiento de color típicos varios jugadores pues reportaron que ya estaba el juego bajo el ataque de los hackers aparecer y según circula según se ha comentado en muchos foros infinity war se ha entrado en el tema gracias a la colaboración con un youtuber que mantuvo una conversación con dicho hacker ahora están investigando este tema para intentar solucionarlo sobre todo para que el juego no se vea más jodido en el futuro es muy importante mi teoría que tanto playstation 3 como xbox de 60 ya se pueden piratear por lo tanto mientras esto ya sea así van a poderse hackear todo ya que los hackers pueden modificar el código del juego y pueden meterle mano entonces esa es mi teoría esto ya es bastante lamentable y hace como a uno se le quiten las ganas de ir a la tienda y comprarlo con el poco dinero que hay así que eso por ahí hay hackers en el multijugador ya sea en una versión o en otra por lo tanto muy malas noticias segundo tema polémico del día la ram del juego ya que sabéis que para recomendada el juego pide 6 megabytes de ram 6 gigas de ram perdón megaba y no gigas de ram entonces qué ocurre que si no tienes esos gigas de ram de recomendada directamente el juego no te deja arrancar le dice que tú no puedes jugarlo no y uno la gente de google 3d ha informado que en realidad el juego sólo ocupa entre 1,5 y 2 gigas de ram para la configuración recomendada pero te piden 6 que está ocurriendo aquí y también hay otra polémica que con los críticos no puede sobrepasar los 65 fob que es el campo de visión lo que puede provocar una clara desventaja en los televisores más grandes actualmente según está diciendo hay algunos modelos que han creado una herramienta para poder permitir aumentar esta variable pero estamos en lo mismo siempre estamos modificando la realmente malas noticias en el día de hoy vamos a ver qué va a ocurrir seguiremos informando si hay alguna novedad en cuanto a los hackers y el tema de la ram en pc así que ya sabéis comentad like y favoritos nos vemos en la siguiente